Para mantener la productividad en las empresas se requiere implementar un plan de salud integral que incluya activación física y una óptima nutrición. Así lo señaló Juan Manuel Bojor, que es coach nutricional, quien asegura que existen pérdidas económicas a causa de la baja productividad de los trabajadores, esto como consecuencia de la obesidad y estrés. Sin embargo, al día de hoy es un tema al que no se le ha tomado la importancia requerida y que con un buen plan de salud esto podría mejorar. De cada 10 personas, 7 sufre de estrés laboral y el estrés laboral genera muchísimas enfermedades. Es una enfermedad que genera otro tipo de enfermedades, como por ella la hipertensión, diabetes, síndrome metabólico. A nivel nacional hay hasta 40 mil millones de dólares de pérdidas por incapacidad, en este caso por diferentes factores, incluyendo el estrés laboral y las enfermedades no transmitibles, en este caso por falta de actividad física. Pese a que hay empresas que le están apostando a la salud de sus trabajadores, las empresas medianas y pequeñas pasan de largo estos temas, pero refiere es de suma importancia empiecen a tomar medidas, dado que el Estado de Sonora ocupa el segundo lugar a nivel nacional con población que padece obesidad o sobrepeso. Además, se encabeza la lista de obesidad infantil en México, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Nos va a beneficiar mucho al mejorar la calidad de vida, en este caso de los colaboradores, mejorando la salud integral, que es un área quizás con mucha área de oportunidad para que la tomen en cuenta y obviamente se vean mejores resultados, en este caso en los beneficios tanto de la salud y en la economía de la empresa. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.